Cansado de especulaciones, Kiko Rivera ha aclarado en qué punto está su relación con Irene Rosales. Desde que Irene Rosales tomara la firme determinación de abandonar su trabajo en televisión, mucho se ha hablado de la fuerte crisis que estaría atravesando su matrimonio con Kiko Rivera. Según las informaciones, las supuestas discusiones entre la pareja se habrían desencadenado en un distanciamiento más que evidente que se habría hecho aún más fuerte con la adquisición de un coche de lujo por parte del DJ. Pero qué hay de Irene Rosales era la primera que salía al quite y desmentía cualquier tipo de crisis con su marido pero ha sido este jueves cuando Kiko Rivera, harto de las continuas especulaciones, ha dado por zanjado el tema con una auténtica declaración de amor pública hacia la madre de sus hijas y a la que él considera la mujer de su vida. Te sigo y seguiré amando hasta el fin de mis días, escribe el hijo de Isabel Pantoja que ha elegido una foto de su paso por GH Duo en el que se funde en un romántico beso con su mujer. Kiko Rivera deja claro a través de su perfil de Instagram que lo malo ya pasó y ahora solo les queda disfrutar de todo lo bueno que está por venir. Todo lo que viene ahora es bueno y solo me apetece vivirlo a tu lado, ha sentenciado, hace solo unas horas era su hermana, y ese a Pantoja, le restaba importancia a esta situación. Y aunque no ha entrado en detalles y ha dejado claro que Kiko Rivera cuenta con Irene para todo. Kiko e Irene han alquilado una casa de campo con piscina cercana a su domicilio para disfrutar de estas semanas de verano rodeados de sus familiares y amigos íntimos. La sevillana se ha convertido en el apoyo incondicional del DJ en plena guerra con Isabel Pantoja y aunque siempre ha confesado que ella no habría actuado de según qué manera apoyará a su marido siempre. Una unión que hoy por hoy parece inquebrantable.